En los planes realizados en Ocaña y su zona aledaña, se han presentado resultados significativos para contrarrestar casos de delincuencia y mejorar la convivencia y seguridad ciudadana en lo que va corrido del año. Es así como se ha logrado diligenciar 195 comparendos por consumir estupefacientes en vía pública. Se presentaron 229 casos de personas detectadas llevando estupefacientes para expendio en modalidad de menudeo, pero lo más importante es la incautación de 600 armas blancas que eran portadas por personas al parecer dedicadas al hurto, intimidando y agrediendo con este tipo de elementos cortopunzantes y letales. Pero los planes de registro y control también han ubicado 23 armas neumáticas similares en apariencia a las de fuego y con las que delincuentes logran amenazar a sus víctimas de robo.